Si me quieres ver, que no sea en persona Si quieres hablar, que no sea conmigo Si quieres salir, que sea de mi vida Si quieres tomar, que sea en la avenida Si quieres volver, que sea con el otro Si quieres dormir, que sea en otra cama Si quieres pedir, que no sea en mis besos Si quieres gastar, que no sea en mis besos Si quieres seguir, pues sigue rodando Déjame vivir, no me ande buscando Si quieres valer, yo te pongo precio Si quieres amor, te doy mi desprecio Si quieres jugar, pues haga tus penas No quieres usar codicas agenas Si quieres coger, que sea en la maleta Si quieres llorar, que sea en la banqueta Si quieres llorar, que sea en la banqueta Si quieres seguir, pues sigue rodando Déjame vivir, déjame vivir, no me ande buscando Si quieres valer, yo te pongo precio Si quieres amor, te doy mi desprecio Si quieres cuidar, pues haga tus penas Si quieres usar codicas agenas Si quieres coger, que sea la maleta Si quieres llorar, que sea en la banqueta ¡Ay, le quiero! ¡Ay, le quiero!